hecho en mi vida verdad abre tu biblia y vamos a la palabra del señor jesucristo gloria a dios gloria a ti señor bendito vamos a ir los pensamientos la guerra en medio de los oídos hay una guerra hay una guerra verdad la biblia habla dice pelea la buena batalla de la fe hay una guerra pero esta guerra está en la mente verdad vamos rápido ahí vamos a leer romanos capítulo 12 versículo 1 al 2 12 del 1 al 2 amén dice la palabra del señor así así dice así que así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional ok vamos a leerlo todo quieren 1 2 y 3 así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional verdad ok bendito dios mire vamos a orar padre te adoramos te bendecimos te damos gloria te damos honra eres grande eres bueno su palabra es viva es eficaz más penetrante que toda espada de dos filos verdad bendito dios toda espada de dos filos señor penetra hasta el tuétano las coyunturas de vide el espíritu del alma de cierne los pensamientos del hombre señor bendito su palabra va a fluir sin estorbo de nada y dios bendito va a arraigarse se va a cementar y va a dar fruto dios eterno gracias por el consolador el espíritu santo que está aquí para ayudarme a enseñar y a predicar esta palabra todos dicen amén 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 siéntate por favor mi hermano entonces bendito dios gracias al señor jesucristo vamos a leer otra otra escritura dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad verdad la buena voluntad de dios agradable y perfecta ok bendito dios entonces estamos en esto de verdad los pensamientos verdad los pensamientos es la guerra que hay en medio de los dos oídos hermano amén aleluya entonces mire quiero comenzar con decirle verdad bendito dios que necesitamos nosotros conocer necesitamos conocer bendito dios la estrategia del enemigo verdad necesitamos conocer las estrategias artimañas pues del del enemigo amén déjeme decirle mire satanás satanás vive por una razón más no más por una razón viene por una razón está aquí y eso es para robar para matar y para destruir eso es todo lo que el enemigo quiere mi hermano que entonces bendito dios a como como hace esto el diablo como hace esto satanás lucifer como usted le quiera llamar verdad sabe que aleluya lo hace con mentiras con una de sus mejores trampas verdad instrumentos armas si usted le quiere llamar decepción todo lo que el enemigo quiere es engañarte para que tú verdad dudes de la palabra de dios que el usa decepción hermano que fue lo que hizo con adán y con eva ok so él no te puede hacer nada yo le dije una vez él no le puede hacer nada si antes no lo roba y donde lo roba es en la mente ok el pleito está en la mente so él verdad usa decepción ahora donde ataca le acabo de decir ataca en la mente hermano en la mente es donde el diablo lo ataca ok y por eso la biblia habla de renovar nuestra mente hermano amén bien importante nosotros renovar la mente hermano amén los cristianos verdad perdemos el pleito en la mente o lo vamos a ganar en la mente o lo vamos a perder en la mente ok ok so bendito dios a una vida victoriosa hermano una vida victoriosa empieza en la mente victoriosa empieza en la mente ok una vida victoriosa comienza en la mente todo empieza con un pensamiento hermano el enemigo ataca la mente ok así como una vida victoriosa empieza o comienza en la mente así también una vida derrotada comienza en la mente es lo mismo hermano ok entonces bendito sea el señor a toda tormenta verdad bendito dios toda tormenta que viene a tu vida comienza en la mente hermano entienda por favor hermano amén podemos bendito dios saber y gracias a dios la biblia desde génesis hasta apocalipsis pero si su mente no está renovada hermano vamos a batallar aunque sepamos la biblia verdad desde génesis hasta apocalipsis vamos a batallar ok so la 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 vida victoriosa me voy a repetir empieza en la mente seguimos vamos a leer otra escritura dice efesios efesios 4 22 al 24 en cuanto a la pasada manera de vivir despojate o despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos ok renovados en el espíritu de vuestra mente quiero que vea renovados en el espíritu de vuestra mente romano dijo verdad a no conformes a este siglo sino transformados verdad por la renovación de vuestra mente verdad dice a conforme a los deseos engañosos renovados en el espíritu de vuestra mente vístete del nuevo hombre vístete o vestidos del nuevo hombre criado según dios en la justicia y santidad estábamos nosotros la semana pasada estábamos en los beneficios los beneficios verdad los beneficios de una mente de una mente renovada mire hermano mire le hemos dado mucho crédito escuche lo que le digo el cuerpo de cristo le ha dado mucho crédito al diablo el diablo no tiene ningún poder hermano ok le hemos dado tanto crédito que el diablo aquí que el diablo allá el diablo no tiene ningún poder el diablo se la pasa como le he dicho se la pasa verdad manipulando se la pasa verdad dominando cristianos que le han emprestado poder ok el cristiano el diablo no tiene ningún poder quedó en tinieblas no le quedó ni para la luz ok entonces le hemos dado mucho 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 crédito al diablo amén bendito sea el señor y el diablo otra vez no tiene ningún ningún poder amén mi cristo dice que todo el poder le fue dado a él en el cielo en la tierra y debajo de la tierra cuánto poder le quedó al diablo nada ok entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mente y saber quién somos en cristo jesús hermano si no vamos a andar arriba y abajo y arriba y abajo entonces estamos esto en esto de los beneficios mire beneficios de una mente transformada la biblia habla de beneficios la biblia habla en salmos 68 que dios nos colma de beneficios dice no te olvides de ninguno de sus beneficios salmos 103 dice verdad él es quien perdona todas tus iniquidades sana todas tus dolencias verdad entonces hay beneficios verdad cuando una mente está transformada hermano cuando tú tu mente está ajustada a la palabra de dios verdad yo no estoy diciendo mi hermano que el diablo no va a querer venir a atacar todavía yo estoy diciendo que tú aprendes aprendemos verdad a llevar todo pensamiento cautivo a la palabra de dios como dice segunda de corintios capítulo 10 dicen que andamos en la carne no militamos según la carne verdad porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fuerzas mire para destrucción estas armas este 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 libro el nombre de jesucristo verdad el espíritu santo verdad aleluya destruye toda fortaleza el diablo ataca con pensamientos negativos amén y si usted y yo no sabemos hermano bendito dios verdad no tenemos nuestra mente entonces vamos a andar verdad fracasando vamos a andar trompezando no dije que no somos salvos somos salvos beneficios de una mente transformada rápido una mente transformada conoce la voluntad de dios hermano amén una mente una mente que está renovada transformada conoce la voluntad de dios hermano amén aleluya es necesario que sepamos o conozcamos nosotros la voluntad de dios hermano amén bendito dios mire seguimos mire vosotros pues oréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad hágase tu voluntad verdad como en el cielo así también en la tierra necesitamos conocer la voluntad del señor hermano voy a ir un poquito rápido porque quiero llegar a otro lugar verdad jeremías 29 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti y de vosotros dice jehová pensamientos de paz no de mal para darte el fin que esperas mire los pensamientos que dios tiene para usted cuando tú conoces la voluntad del señor hermano tú sabes que todo lo bueno viene de dios y todo lo malo viene del diablo y nunca vas a andar culpando al señor verdad nuestro padre celestial de que dios está tratando contigo de esta manera que te quiere enseñar esto no si dios nos va a enseñar nos va a enseñar por medio del espíritu santo y la palabra ok entonces dice que tiene pensamientos buenos para ti esta es la voluntad de dios tengo pensamientos de paz no de mal para darte el fin que espera que estamos esperando hermano amén que esperas amén dios dijo verdad dios dijo verdad en mateo dios le dijo al centurión ve y conforme a lo que tú has creído vas a recibir verdad amén dios le dijo a aquellos dos ciegos vayan y conforme a lo que ustedes han creído o sea lo que nosotros esperamos eso vamos a recibir hermano seguimos mire amado yo deseo que tú seas prosperado en cuantas cosas en todas las cosas amén y luego dice tengas salud así como prospera tu esta es la voluntad de dios hermano la voluntad de dios hermano jose nosotros que estamos aquí es que nosotros seamos prosperados espíritu alma y cuerpo amén aleluya amén entonces dice yo deseo que seas prosperado número uno financieramente todas las cosas número dos tenga salud amén aleluya tenga salud físicamente y número tres prospere tu alma espiritualmente seguimos mire por tanto no seas insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del señor a ver hay personas que dicen bueno hermano nadie conoce la voluntad de dios claro que si claro que si nadie conoce la voluntad de dios la voluntad de dios es una y la voluntad de dios mañana será otra no es así hermano amén dice la biblia que pues podemos entender la voluntad del señor por tanto no seas insensato que quiere decir insensato hermano verdad que no eres muy sabio verdad por no ponerle otra palabra amén que no eres un tonto amén disculpe mi palabra ok y dice sino entendidos en cual sea la voluntad de dios vamos rápido entonces la voluntad de dios el le dije la semana pasada número uno que todos sean salvos esa es la voluntad de dios amén la voluntad del señor es que todo el mundo sea salvo verdad de tal manera amó dios al mundo que dio su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces la voluntad del señor es que todos sean salvos señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento esta es la voluntad de dios hermano la voluntad de dios es que nadie se pierda hermano desafortunadamente gente se va a perder pero no es la voluntad del señor ok la voluntad de dios también es que todos sean sanos esa es la voluntad de dios que todos sean sanos hermano ok y necesitamos nosotros renovar nuestra mente verdad y entender estas cosas para poder nosotros recibir lo que dios ya nos dio hace dos mil años hermano si no vamos a andar culpando a dios de tantas cosas que dios no hace me está entendiendo hermano y mi pueblo perece porque mi pueblo perece porque no dice mi pueblo perece porque no ayuna es bueno ayunar no me malinterprete no dice porque mi pueblo perece porque no viene a la iglesia es bueno venir a la iglesia pero dice no mi pueblo perece porque le falta conocer el pacto amén que todos sean sanos dice la biblia ciertamente llevó el nuestras enfermedades y ve que es en el pasado sufrió nuestros dolores amén dice nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga vamos a hacer por su llaga que ya fuimos hermano amén ya fuimos curados es lo que dice la biblia yo no lo digo entonces que voy a decir yo y que va a decir usted yo ya soy curado yo ya soy libre de la potestad y las tinieblas yo soy redimido de la maldición de la ley fuimos nosotros curados la voluntad de dios también es número 3 que todos sean prosperados hermano y no estamos hablando de dinero hermano no más estamos hablando de ser prosperado espíritu alma y cuerpo amén aleluya bendito dios verdad espíritu alma y cuerpo que todos sean prosperados porque ya conocen la gracia de nuestro señor jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre donde en la cruz amén siendo rico para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos amén espíritu alma y cuerpo el deseo del señor es que su pueblo viva arriba y nunca abajo la voluntad del señor es que su pueblo sea la cabeza todo el tiempo y nunca sea la cola la voluntad del señor es que su pueblo bendito sea el señor sea más que vencedor todo el tiempo esa es la voluntad del señor jesucristo verdad amén cristo no vino a morir en la cruz del calvario hermano para vivir una vida derrotada quien dice amén entonces mire número dos una mente transformada una mente que está renovada como dijo verdad romanos verdad renovados transformados por la renovación amén aleluya una mente que sabe quien es en cristo una mente que bendito puede discernir de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo una mente verdad que cuando llega algo que no edifica automáticamente lo lleva a cautivo a la palabra del señor o sea se sabe defender con la palabra de dios amén y no va a andar entreteniendo los pensamientos negativos de eso estoy hablando hermano de una mente verdad lista para el señor una mente verdad aleluya este saturada con la palabra del señor amén es lo que estoy hablando una mente transformada vive en la paz de cristo mi paz te dejo mi paz te doy yo no te la doy como el mundo da oh entonces el mundo también da paz pero no es la verdadera paz amén dice no se turbe vuestro corazón ni tenga una mente renovada hermano nunca va nunca va a estar bendito dios turbado nunca va a andar mortificado nunca va a andar que va a pasar nunca va a tener miedo amén la paz te dejo mi paz te doy verdad seguimos mire vuestra gentileza sea conocida felipenses vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estés afanoso por nada mire por nada te mortifiques hermano entonces que quiere decir que la mortificación verdad no es de dios verdad dice por nada estés afanoso por nada estés mortificado si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios ok en toda oración mire en toda oración ruego con acción de gracias amén bendito dios o sea bendito dios aquí está mi petición señor aquí está mi hijo aquí está mi hija aquí está mi matrimonio señor bendito y te doy gracias porque si usted está con nosotros nadie puede estar en contra de nosotros te doy gracias porque si tú estás con mi hijo con mi hija con mi matrimonio señor nadie va a estar en contra de nosotros ahora señor levanto mis manos en acción de gracias y te adoro y te alabo y te glorifico amén aleluya con acción de gracias verdad seguimos y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones usted sabe que cuando habla la biblia habla de habla de el corazón no habla de que el papito el palpita la sangre habla de su espíritu verdad vuestros corazones dice y vuestros pensamientos en cristo jesús es bien importante mi hermano que nosotros renuevemos nuestra mente hermano acuérdese todo ataque todo ataque empieza en la mente amén una una vida victoriosa le dije empieza en la mente hermano amén todo mire todo pensamiento verdad o todo pensamiento es una semilla que el diablo a veces el diablo verdad trae a nuestras mentes mire tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado tú guardarás en completa paz hermano oiga se puede imaginar vivir a en ese en ese reposo hermano la biblia habla de de entrar verdad en el reposo verdad the rest of god verdad entrar en ese reposo donde donde bendito dios nada nada ni nadie te va a mortificar hermano entiende no le hace que 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 se vea como se vea no le hace que tan grande sea la prueba que haya llegado a tu vida bendito tú puedes tener paz que sobrepasa todo entendimiento puedes dormir tranquilo puedes verdad bendito dios comer puedes verdad al seguir alabando al señor jesucristo tú guardarás en completa paz quiero que vea por favor completa paz a quien aquellos que tienen sus pensamientos en ti aquellos que perseveran aquellos que llenan bendito dios su mente con la palabra del señor aquellos que han aprendido a meditar la palabra verdad a meditar la palabra hablar la palabra y bendito aquellos que han aprendido bendito sea el señor a renovar su mente con la palabra de dios porque nada hermano nada va a renovar la mente nomás la palabra pero fíjese nuestro trabajo dice tú guardarás en completa paz es el trabajo de mi padre aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran son mi trabajo y su trabajo es perseverar hermano llenar como le digo nuestra mente con la palabra del dios llenar nuestra mente con la palabra de dios llenar nuestro espíritu nuestro corazón con la palabra del señor yo le he dicho algo mire la palabra usted la tiene que poner en sus ojos usted la tiene que poner en sus oídos y usted la tiene que poner en su boca fue lo que le dijo el señor a josué le dijo el libro de esta ley no sea parte de tu boca verdad que le dijo fíjese lo que le dice el libro de esta ley este libro es de leyes principios como predicaba mi hermano una vez verdad principios hermano y nosotros tenemos que saber como trabaja como trabaja esta palabra cuáles son los principios le dijo el libro de esta ley de estos principios nunca sea parte de tu boca sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que está en el escrito que le estaba diciendo le estaba diciendo mira aleluya habla la palabra jose medita la palabra jose y vive la palabra jose es lo que estaba diciendo o josué verdad perdón bueno jose mira hermano aquí está mirando jose amén me entiende hermano el libro de esta ley no sea parte de tu boca háblala de día y de noche meditarás en él medítala para que hagas conforme a todo lo que para que hagas y vivas conforme hagas vívela ok aleluya habla la palabra medita la palabra que es meditar hermano meditar es hablarla al pasito que tú te estés oyendo la fe viene por oír y oír y oír me entiende así viene la fe entonces guarda tú guardarás en completa paz seguimos mire no tiene temor de nada una mente renovada nunca tiene temor de nada hermano nunca tiene temor de nada amén aleluya bendito no conoce el temor no se acerca hermano amén no tiene temor de nada mire no tendrá temor de malas noticias salmo 112 su corazón está firme porque está su corazón firme hermano porque tiene su mente renovada porque no deja verdad que llegue verdad bendito Dios el enemigo con duda con temor a su mente porque acuérdese todo empieza en la mente todo empieza en la mente no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová verdad bendito Dios mire una mente transformada tiene una buena relación con Dios y vive libre de la condenación de hermano si algo si algo el diablo verdad usa también es condenación de hermano la Biblia dice que no hay ninguna y lo vamos a leer no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús hermano no hay por qué hermano mi Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario mi Cristo bendito sea el Señor aleluya nos libró en la cruz del Calvario y el diablo quiere traerte condenación ya no oraste ya no leíste ya Dios ya no te ama ya no eres digno ya no eres digna te enojaste ayer te enojaste con tu hermano es una mentira del diablo hermano Dios lo sigue amando a usted y Dios me sigue amando a mí a pesar de lo que venga a tu vida y a mi vida hermano amén pero el diablo trae condenación amén y si usted y yo no tenemos nuestra mente renovada y no sabemos quién somos en Cristo Jesús hermano nos vamos a comer la carnada con toy anzuelo con toy vara y hasta el hombre con toy botas hermano amén si mi hermano si tenemos que tener cuidado amén se llama saber quién eres en Cristo Jesús hermano una mente transformada tiene una buena relación con Dios y vive libre de la condenación mire ahora pues romanos ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús mire bueno yo no soy el que escribí la Biblia verdad pero yo creo que si yo la hubiera escrito yo hubiera escrito ahora pues ninguna condenación hay o ahora pues ninguna condenación debe de haber con los que están en Cristo Jesús pero desafortunadamente si hay desafortunadamente el diablo viene y come la mente y ataca la mente verdad con condenación como le dije ya no eres digno ya Dios ya no te ama verdad ya echaste malas aquí y echaste malas allá verdad y oiga bendito Dios y el cristiano el hijo de Dios lavado con la sangre hablando en lenguas amén bendito Dios bautizado nos comemos la carnada hermano y ahí andamos verdad triste de que ay ya no soy digno usted es digno ahora y va a ser digno mañana usted va a ser digno yo voy a ser digno todo el tiempo ¿sabe por qué? porque no es por lo que usted hace no es por lo que yo hago es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario hermano estamos en buenas relaciones por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por su gracia hermano no es algo que verdad porque usted verdad o porque yo hago porque me porté o no me porté ahora déjame decirle algo por favor estamos diciendo que nos vamos a comportar como verdad como un hombre natural hermano no verdad ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús quiero que vea los que no andan conforme a los cinco sentidos hermano los que no nos movemos por lo que vemos lo que oímos lo que verdad lo que sentimos y bien peligroso eso iglesia bien peligroso moverse por lo que ve o sea hacer decisiones conforme a lo que estamos viendo a lo que estamos oyendo no no yo le dije una vez verdad que para servir a Cristo para servir a Cristo eficazmente para servir a Cristo verdad aleluya bendito Dios eficaz verdad ser efectivo para el reino para el reino de Dios necesitamos hacer un lado los cinco sentidos hermano acuérdese los cinco sentidos es la carne los cinco sentidos es la carne amén la carne con sus cinco sentidos acuérdese los cinco sentidos no volvieron a nacer de nuevo acuérdese la carne no volvió a nacer de nuevo el que volvió a nacer de nuevo fue su interior su espíritu amén aleluya entonces hay que trabajar hay que agarrar esta palabra aplicarla verdad como le dije hablarla verdad bendito meditarla y poner verdad a los cinco sentidos a la carne que se sujeten al espíritu al espíritu verdad al hombre interior ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu verdad una una alma verdad o una mente renovada sabe que Dios le ama hermano sabe que mi hermano cuando uno cuando uno conoce a Dios hermano estábamos estudiando esto los jueves verdad en estudio de Biblia cuando tú conoces a Dios hermano amén tú nunca vas a andar acusando a Dios de que por qué no me amas señor por qué me dejaste señor sabía usted que eso es totalmente en contra de la palabra de Dios hermano señor no te siento por qué me has dejado fíjese lo que estamos diciendo señor no te siento o ya nos movimos por sentimientos cuando alguien su mente está renovada hermano usted sabe que Dios le ama yo sé que Dios me ama ahorita Dios me va a amar mañana yo sé que no estoy aquí para decir que vamos a fallar pero si yo le fallo a Dios Dios me sigue amando hermano amén el amor del Señor nunca nunca yo lo puedo parar que venga hacia mí el amor te persigue y te alcanza hermano pero que hace el diablo el diablo viene a la mente y condena a los hijos del Señor ya no ya Dios ya no te ama esa es una mentira directamente del diablo hermano cuando alguien conoce o alguien tiene su mente renovada sabe que Dios le ama número uno sabe que verdad sabe que puede acercarse al trono sin ninguna condenación hermano amén sabía usted que de esa es de la manera que debemos de acercarnos al trono hermano sin ninguna condenación sin ninguna culpabilidad sin ningún pecado hermano tan limpios como lo fue Adán y Eva antes que pecáramos estoy hablando de su espíritu hermano no estoy hablando de la carne amén sabe que puede acercarse al trono sin ninguna condenación hermano amén aleluya nunca debemos de acercarnos al trono verdad ay señor no soy digno ay señor ya no sirvo para nada esa es condenación mi hermano sabe que puede acercarse al trono sin ninguna condenación mire acerquémonos pues confiadamente como confiadamente hermano amén aleluya yo me puedo acercar al trono bendito sea el señor con confianza sin ninguna culpabilidad sin ninguna condenación hermano porque yo sé que estoy en buenas relaciones con cristo no porque yo soy el ministro pero por lo que hizo cristo en la cruz del calvario hermano amén esto no se trata de que verdad sus buenas obras o mis buenas obras hermano amén otra vez no me malinterprete por favor claro vivimos para el señor vivimos de lo mejor que podamos vivir hermano pero cuantos de aquí cuantos de aquí no tienen falla por favor no levante su mano amén amén verdad que todos tenemos fallas hermano verdad que si todos le fallamos al ministro verdad que todos unos en una área otros en otra área verdad pero sabe que hermano su falla y mi falla hermano su falla y mi falla no paran el amor de Dios es usted el diablo no puede venir a condenarme a mi y decirme ya Dios no te ama porque fallaste en esta área o ya Dios no te ama porque fallaste en la otra área sabe porque bendito Dios porque yo sé en quien he creído dijo Pablo yo sé en quien he creído hermano yo estoy seguro de mi salvación hermano yo estoy seguro que si yo llego a morir yo voy a ir al cielo no porque yo soy un ministro no porque yo soy un predicador o no porque yo soy de Texas pero por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario amén por la sangre que él derramó y por el sacrificio de sacrificios yo estoy en buenas relaciones con el Señor me está entendiendo hermano dice la Biblia que Jesucristo fue a la cruz del Calvario fue crucificado fue sepultado fue verdad o fue crucificado fue sepultado resucitó y dice que fue y roció hermano fue al trono de tronos se le aparece María verdad le dice no me toques va al trono y agarra la sangre y rocea la sangre en el lugar santísimo amén y dice la Biblia que nuestro Padre celestial acepta el sacrificio hermano acepta el sacrificio de sacrificios y luego dice la Biblia en Hebreos que allí cuando Jesucristo derrama de la sangre se presenta delante del Padre dice que el Padre acepta el sacrificio y luego dice nos declara justos hermano hermana usted no es justo o yo no soy justo por quien soy o por quien hago usted y yo somos justos por lo que Cristo Jesús hizo y porque nuestro Padre celestial nos declaró justos delante de él hermano me está entendiendo hermano el Padre nos declaró justos hermano aleluya así es que el diablo no puede venir conmigo ni con usted hermano a menos que lo dejemos a menos que lo dejemos dice acércate confiadamente acércate con confianza sabiendo quien eres en Cristo Jesús hermano sabiendo que tu estas lavado con la sangre de Jesús acércate confiadamente al trono de la gracia para que alcances misericordia hallar y hallar gracia para el oportuno momento voy a cerrar una mente transformada sabe quien es en Cristo hermano una mente transformada una mente renovada sabe quien es en Cristo Jesús hermano sabes tu quien eres en Cristo Jesús yo creo que si hermano porque si algo enfatizamos aquí si algo enfatizo yo es saber quien eres en Cristo Jesús hermano la razón que mucho del pueblo del Señor anda arriba y abajo y arriba y abajo y más de las veces abajo es porque no sabemos quien somos en Cristo Jesús hermano amén aleluya bendito dice la Biblia que el nos amó hermano Correa el murió por nosotros antes que nosotros hiciéramos mal o antes que hiciéramos bueno dice que el vino y murió por ti dice aún siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros desde antes hermano que usted naciera desde antes que yo naciera Cristo murió por mi hermano Cristo me amó tanto que murió por mi que me hace pensar o que le hace pensar al pueblo bendito sea el Señor ahora que somos lavados ahora que somos lavados con la sangre de Cristo que Dios no nos ama si me amó cuando verdad cuando andaba sin Cristo amén si me amó desde antes del fundamento del mundo hermano José amén pero el diablo todavía viene en la mente donde ataca en la mente no eres digno no eres digno claro que soy digno aleluya yo no soy digno porque yo soy digno yo soy digno porque mi Cristo es digno amén aleluya una mente transformada sabe quién es en Cristo al que no conoció pecado a nosotros al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos quiero que vea para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el en Cristo hermano todo lo podemos en Cristo se acuerda que le dije que en Cristo nos miramos mejor que afuera de Cristo amén usted se mira mejor en Cristo que afuera de Cristo yo me miro mejor en Cristo que afuera de Cristo hermano amén dice que lo hizo pecado Cristo nunca pecó mi hermano Cristo nunca pecó aleluya nunca pecó bendito sea el Señor aleluya mire déjeme ver rápido hermano bendito Dios bueno vámonos entonces la voluntad de Dios entonces mire bendito Dios póngase de pie por favor póngase de pie una mente renovada hermano una mente renovada conoce la voluntad de Dios una mente transformada renovada verdad aleluya vive en paz verdad en paz en la paz de Cristo una mente renovada tiene una buena relación con Dios y vive libre de la toda condenación hermano una mente renovada sabe quién es en Cristo Jesús hermano sabe quién es en Cristo Jesús y conoce la verdad y el enemigo no le puede engañar amén una mente transformada renovada bendito Dios sabe quién es sabe que está en buenas relaciones con Dios amén y conoce la verdad verdad y el enemigo no lo puede engañar hermano conocemos la verdad y la verdad echa a perder todas las mentiras hermano amén cuando nosotros conocemos la verdad el diablo no puede venir a engañarte hermano no puede si puede si tú lo dejas pero bendito Dios con la verdad nosotros vencemos toda mentira del diablo conocerás la verdad y la verdad te hará libre Dios le dijo Dios le dijo a los judíos si ustedes permanecen en mi palabra verdad serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad pero la clave aquí es permanecer permanecer hermano amén entonces conocemos la verdad si la biblia dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios verdad para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo amén las acechanzas del diablo las mentiras del diablo pero sabe que amén las mentiras aleluya la verdad vence la mentira y si usted conoce la verdad de quien es usted en Cristo Jesús el diablo puede venir y puede venir pero nunca le va a llegar porque usted conoce la verdad hermano yo conozco la verdad tú sabes a quien conoces o tú sabes a quien sirves y yo sé a quien sirvo también padre nuestro que estás en el cielo en la tierra y en todo lugar le damos gloria le damos honra señor es usted digno de suprema alabanza señor bendito su palabra ha llegado se ha arraigado se ha cementado y va a dar frutos señor en el nombre de Jesús cubro todas las familias con la sangre de Cristo declaro y decreto señor que no hay arma forjada en contra de nosotros que ha de prosperar bendito Dios que usted está con nosotros como un poderoso gigante señor vamos a salir de aquí señor nos vamos a ir para nuestra casa pero Dios usted va con nosotros usted nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar el diablo está derrotado señor bendito el diablo no tiene ningún poder nosotros tenemos todo el poder y señor bendito nuestra mente está renovada transformada señor y la gloria y la honra se la damos a usted y todos dicen amén amén y amén gloria a Dios yivity Gracias por ver el video.